Hey, ¿qué tal? Les hablo directamente desde World News. Bellísima Galilea Montijo cautiva todo Instagram. La conductora de Televisa, Galilea Montijo, cautivó a sus seguidores en Instagram al mostrar uno de sus mejores looks desde casa. Galilea Montijo se ha convertido en el ejemplo perfecto de que trabajar desde casa no debe ser un impedimento para lucir despampanante. Así lo demostró a través de una fotografía en su cuenta de Instagram que ha logrado cautivar a miles de usuarios. Recordemos que Galilea Montijo es una de las conductoras más apreciadas de México, pues la combinación entre su divertida personalidad y su innegable belleza ha sido la fórmula perfecta para conquistar millones de corazones. Y prueba de ello es que también se ha posicionado como una de las artistas mexicanas más populares en redes sociales, donde al menos en su cuenta de Instagram podemos ver que supera los 7.8 millones de seguidores. Cabe mencionar que además de la conducción, Galilea Montijo se ha destacado en el mundo del modelaje, donde en varias ocasiones la hemos visto posar para revistas nacionales y catálogos. Por lo que ya nos queda claro que Gali tiene un excelente gusto por la moda. Y justo ahora que el elenco del programa hoy fue enviado a trabajar desde casa a causa de la pandemia del COVID-19, Galilea nos ha demostrado que este no será un pretexto para perder el glamour, sorprendiendo a sus seguidores en Instagram como una de sus mejores looks. No pierde el glamour, en varias imágenes podemos observar a Galilea Montijo portando un look casual, conformado por una blusa tipo camiseta, pero con detalles en lentejuelas, lo que le aporta un gran estilo. Incluso varios de sus seguidores le han preguntado a la conductora dónde compra cada una de sus prendas. No podemos negar que esta conductora posee uno de los cuerpos más espectaculares de la farándula mexicana, lo que sin duda le ayuda a que cada una de las prendas que utiliza le acomoden a la perfección. Y para comprobarlo, solo basta mirar algunas de sus fotografías que siempre logran cautivar a sus seguidores en Instagram. Déjanos saber en los comentarios, ¿qué te parece la belleza de Galilea Montijo? Para nosotros es una mujer inigualable. Si quieren saber más sobre noticias, no olviden suscribirse y darle like, así juntos creceremos. Y recuerden, esto fue War News. ¡Suscríbete al canal!